Muchas gracias, señora presidenta. Permítame empezar saludando también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los alcaldes, a los representantes de los sindicatos y, en especial, a los trabajadores y trabajadoras de Vestas y a sus familias que tan mal lo están pasando y que tienen, como acabamos de expresar, el apoyo del conjunto de esta Cámara en su lucha. Y quiero comenzar también en este primer pleno de este periodo de sesiones, reconociendo el trabajo que ha hecho usted, señor Herrera, esta semana, buscando aliados en otras comunidades autónomas para luchas importantes, para Castilla y León, para conseguir aliados en la batalla por una mejor financiación, para que haya políticas más activas, para luchar contra el gran drama que aqueja a Castilla y León, que es la despoblación. Me parece que ese es el camino, el buen camino para defender los intereses de los castellanos y de los leoneses. Es verdad que me gustaría que eso se uniera a otras batallas que, en coherencia, debería estar dando, como no rechazar la nueva senda de déficit que permitiría a Castilla y León tener 122 millones de euros más para pagar los servicios públicos en consonancia con lo que ha defendido usted, esta comunidad autónoma, en pasadas legislaturas frente al Gobierno de España. Es verdad que, en todo caso, yo le veo más cómodo desde el cambio de Gobierno de España, más relajado. Ya no existe la Junta, ya no tiene ustedes nada que hacer, pero resulta que sí, que siguen teniendo competencias, claro, que las tienen. Una nueva financiación, nuevas políticas para luchar contra la despoblación nos darán más recursos, sí, pero no van a ser suficientes, lamentablemente. Por eso sigue siendo necesario en esta comunidad autónoma un pacto fiscal, que nos permita dotarnos de más recursos. Y por eso hace falta un suelo social, un suelo social que debería ser de al menos el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Así sí que podríamos blindar nuestros servicios públicos. Así podríamos tener unas tasas universitarias que no supusieran un freno a la igualdad de oportunidades. No tendríamos que sufrir la vergüenza de tener las segundas, las terceras tasas universitarias más caras de España. Así ustedes no tendrían que incumplir su palabra y cerrar de nuevo urgencias médicas rurales, dejando en la estacada a cientos de vecinos en zonas muy necesitadas, cuando más población hay. Así quizá podríamos tener libros gratis en nuestra comunidad autónoma, propuesta que ustedes han rechazado una y otra vez. O podríamos tener fondos suficientes para la educación cero a tres años, o para pagar las residencias de la tercera edad, o para que los comedores escolares se abrieran todo el año. No tendrían ustedes que darle el hachazo que le dieron a la ley de la dependencia, o no tendrían que recortar en políticas de igualdad. En el debate del Estado de la Comunidad, al inicio del verano, le ofrecí acuerdos. Acuerdos que, en parte, hemos ratificado en la reunión que mantuvimos para ir juntos, con una posición común, unánime, a defender, en la reunión que tendrá con el presidente del Gobierno, a esta comunidad autónoma. Y a mí me gustaría que siguiéramos. A mí me gustaría que hiciéramos una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar el suelo social y para eliminar los aforamientos, todos los aforamientos. Esto es algo que ha aprobado ya la mitad de esta Cámara. Solo falta usted, solo faltan ustedes. Sí, ya sé que llevamos toda la legislatura hablando de esto y quizá fuimos demasiado ambiciosos planteando una reforma global, pero es el momento de establecer prioridades. Y tenemos tiempo para hacerlo, señor Herrera. Hoy les haré llegar a todos los grupos y a usted una propuesta de texto articulado para comenzar el debate en serio. Ayúdeme. Le pido que me ayude a que eso sea una realidad, a que dejemos un buen legado, un suelo social que blinde la dependencia, la sanidad, las políticas de empleo, las políticas de igualdad, los servicios sociales en nuestra comunidad. Yo estoy dispuesto a trabajar con usted los meses que quedan de esta legislatura para dejar una comunidad autónoma mejor de la que usted se encontró cuando llegó a la presidencia de la Junta. Y le pido que usted me ayude, nos ayude, para iniciar la próxima legislatura con una gran Castilla y León, con una Castilla y León mejor. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. El señor Tudanca conoce perfectamente mi disposición favorable a avanzar en ese aspecto concreto que requiere y no requiere, como intentaré explicarle, reforma del Estatuto de Autonomía. Pero permítame, señor Tudanca, que haga un sucinto, un muy breve ejercicio de memoria, que haga un rápido recordatorio de algunos documentos y algunas fechas. Estábamos en el mes de julio del año 2015, 2 de julio, investidura. Hablé en aquella investidura como un objetivo de legislatura de la reforma del Estatuto y señalé como primer objetivo precisamente el de blindar en Castilla y León avances sociales textualmente, incorporando al Estatuto el compromiso de un suelo de gasto social. Habla usted a un convencido. En el acuerdo inmediatamente posterior, del 22 de julio de 2015, con los principales grupos, ya incluíamos cuatro asuntos, y entre ellos la reforma estatutaria, de nuevo, con una referencia expresa al suelo social. En septiembre, el consejero de Presidencia se reunió con los grupos y ustedes acordaron que sería la Junta la que elaborara y remitiera el borrador de los tres bloques para esa reforma. El 24 de noviembre, todavía, de 2015, la Junta remitió el llamado bloque social, en el que proponíamos la modificación, me habla usted ahora de la modificación del Estatuto, del 89.3 del Estatuto, para añadir en él textualmente que en los presupuestos de la comunidad se garantizará al menos el 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías y organismos autónomos se destine a finalidades sociales de acuerdo con lo que disponga una ley específica de estas mismas Cortes. Y, por último, en febrero de 2016, y en este caso a propuesta suya, la Junta fue apartada de ese trabajo y los grupos parlamentarios decidieron excluir a la Junta. Pues bien, a pesar de esa falta de acuerdo, de falta de voluntad, en este caso por la reforma del Estatuto de Autonomía, en este punto nosotros hemos hecho algunas cosas y, de facto, hemos venido aplicándolo a lo largo de la crisis. Por ello hemos concentrado los recursos precisamente en las políticas sociales, lo que nos ha permitido, frente a la contumacia de su discurso, no cerrar un solo centro sanitario y educativo social a lo largo de la crisis, no suprimir una sola prestación del núcleo básico de esos servicios, seguir incorporando nuevas prestaciones y mejoras, algunas tan importantes en estos tres últimos años, como el pie, la renta garantizada de ciudadanía, crear la red de protección o empezar a revertir, y en buena parte se ha hecho, y además se ha hecho primero en Castilla y León, los sacrificios en su día exigidos a los profesionales. Hemos impulsado, al mismo tiempo, unos presupuestos cada vez más sociales. Contemple el capítulo de las tres consejerías sociales en este 2018. El gasto social es el mayor de la historia presupuestaria de Castilla y León, salvo en el año 2010, cuando fueron cinco millones de euros más, es verdad, pero cuando había 900 millones de euros más para recursos disponibles por las consejerías. Y usted se ha referido a algo que está en su mano. Anime al Gobierno de la Nación a que no aparque, a que no meta en un arcón. Lo decían ayer compañeros de otras comunidades, de mi mismo signo político, es urgente la reforma de la financiación, porque con ello abordaremos precisamente eso, las políticas reales, el autonomismo útil. Y también, en un momento en el que parece que se están negociando con otras fuerzas políticas, techos de gasto y futuros presupuestos, hombre, anime usted al nuevo Gobierno de la Nación a incluir también un suelo social en los presupuestos generales del Estado. Yo veo en su propuesta, buena voluntad, pero dos contradicciones. No sé cómo lo va a hacer compatible con la apuesta que usted realizó personalmente con su voto por el artículo 135 de la Constitución, que como sabe usted prima los gastos de carácter financiero frente a los gastos sociales. Y, en segundo lugar, nos vuelven ustedes locos. En el anterior interés de su señoría por mejorar las prestaciones sociales, especialmente las sanitarias, nos presentaron un papelín donde la propuesta no era incrementar 600 millones de euros el gasto social, sino, al revés, reducir mil millones de euros el gasto sanitario. Mire, le ha tocado hacer hoy esta presentación en un momento en el que el apocalipsis sanitario en Castilla y León vuelve a ser desmentido por la propia Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ayer ha hecho público un informe donde nos sitúan, no sin carencias, como, evidentemente, uno de los servicios sanitarios mejor resueltos en el conjunto de España. Y, mire, señor Tudanca, avancemos. Presidente, tiene que terminar. Avancemos, pero con la humildad de que también con su voto en el año 2010 votó a favor de algunos de los recortes más drásticos en la historia de la democracia española. Muchas gracias.